¡Suscríbete al canal! Una cosa antes de liberarlo Ah, ya, las tengo en el inventario Ok, 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 se me va la onda a veces Necesito poner estas cosillas Porque ya, bueno, no es de que no haya hecho nada Si hice, pero no lo que quería Bueno, no todo lo que quería Pero si hice unas cuantas cosas Por aquí está este gatito cubriendo esta zona Esta la voy a tapar seguramente La dejé abierta, pero es muy probable que haga esto Que haga esto Con estas cosillas Es muy probable que haga esto Por aquí, esperen un segundo Se los muestro de nada ¿En dónde res está? Aquí, 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 aquí Que es muy probable que haga esto Lo ponga por acá Y ya está, así Es muy probable que lo cierre hasta acá Hasta esta parte Porque no me gusta que quede todo esto Y posiblemente voy a cerrar también esta zona Voy a poner aquí algo Pues igual, de lo mismo Todo esto lo voy a poner de esta forma Y no lo sé, quizá después aproveche esa zona La voy a dejar ahí, no la voy a tapar Solo que no voy a hacer que se pueda pasar para allá Así ¿Por qué? Porque a veces salen ahí creepers Salen cosas raras y así Y pues como que no está bonito Y nada Y mejor cierro hasta aquí Y pues mejor de una vez Pues cambio todas estas cosillas Ok Pues sí No tenía pensado hacer esto de una vez Pero pues ya estoy aquí Así que lo voy a hacer de una vez Porque ya no tengo más madera No conseguí más madera Si no estoy mal Creo que no Pero pues nada Que se puede hacer pronto A ver Sí, sí tengo madera No crean que no Pero no mucha Como la que yo quería Que es esta Es esta la buena La que voy a estar utilizando Debo tener cuidado Por los creepers Y eso que salen Ah, por cierto Apareció otro caballo Este que está aquí Apareció otro aquí dentro Y pues están apareciendo caballos aquí dentro Eso es genial Porque ya no tendré que salir a buscar Y voy a tener muchos caballos Y pues eso es interesante Les digo Que esta zona Ay Ven, vuelve Aquí está Que esta zona Bueno, esta zona en donde estoy No Pero sí que donde está mi casa Eso va a ser un establo Seguramente Después En un futuro No ahorita Pero sí que eso Quiero que sea un establo Ahora Necesito poner aquí otras cosillas Terminar Bueno, no terminar Sino que Uy Dije, ¿qué está haciendo? Pero nada Solo estaba ahí Moviendo esas cosas A ver Aquí Así Ok Pues me hizo falta Pero Me hizo falta Pero no hay problema Después vuelvo por más Ok Bueno, aquí Esto va así En esta parte Y aquí Ok Y aquí es donde tengo dudas Seguramente esto vaya hasta acá Así Sí, es muy seguramente O es muy probable Perdón Y ahora Nada Que lo que quería hacer es esto Pero tengo miedo Bueno, no miedo Sino que por ahí hay un creeper Y ahora ya no lo veo Yo vi un creeper Rayos Yo vi un creeper Antes de empezar Lo vi por ahí Y pues nada Que ahora Pues no lo veo Y espero que no me salga Les dije que esto lo voy a No, no tengo Y estoy malgastando No hay problema Por aquí lo quito ¿Dónde rayos están las demás? Acá Acá tengo un montón Estas sí que las puse desde antes Pero pues nada No se las puede No se las puede poner Porque Pues no había hecho todo el hueco Y me iba a llevar Pues unos 5 minutos Quizá Y después de esos 5 minutos Pues es mucho Es mucho para lo que había grabado ya Y ahora aquí Y voy a seguir poniendo Toda esta parte Debo tener cuidado Porque en serio Les digo que hay un creeper Por aquí Ah, por cierto Ahorita Se me olvidaba Pero aquí notarán espacios Bueno, esos espacios Están por algo No nada más Porque si Ok, tengo cosa Porque yo vi un creeper Y ya no lo veo Y salen de repente Y explotan Y ya fuiste Es lo que me molesta De los creepers Que salen de repente Y pues ahora ya no lo veo Eso sí que no quiero que pase ¿En dónde rayos estás? Oh rayos Es que yo lo vi En serio Yo lo vi Ah, vean Y ya terminé hacer de esta Ya terminé este caminito Y aquí pues nada Que nada más quité unas cosas Es que ya no está Ese cochino creeper Rayos Bueno, pues no sé Aquí, 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 aquí Ok Lo hago así porque Es que yo lo vi aquí Estaba exactamente aquí En esta zona Y ahora ya no está Y tengo cosa que me salga Y me quiebre Es que siempre me quiebran De una sola explosión Me quiebran Y aún teniendo Casi armadura de hierro completa Y ahorita no tengo Armadura de hierro Vean Tengo esa feita Porque la de hierro La perdí en el Nether Y ya no tengo más Y pues voy a hacer más Pero ahorita no Porque ya no tengo Tampoco mucho hierro Y pues eso es triste Voy a seguir poniendo esto Por acá Les digo que no sé En dónde se fue ese creeper Es que me puede salir En cualquier momento Y no quiero que eso pase Bueno, esto lo voy a seguir Poniendo aquí Aunque me hubiese gustado Que esto mejor fuera Césped Y piedra A ver No se ve mal No Bueno, yo les decía Una cosa que iba a hacer acá En esta parte Aquí necesito ir por Glowstone Por el momento Lo voy a poner así Pero seguramente Vea alguna forma Para que se vea más bonito Pero no lo sé todavía Ahí está el caballo Ok Tengo todos libres Ah Y también voy a aprovechar El gameplay de hoy Para liberar a Juan Juan está ahí Porque mató a Kai Mató a Kai Sin querer Es que fue sin querer Y a la vez con querer Porque Kai Perdón Juan Empujaba a los mobs Y especialmente a Kai Y a Cersei Los empujaba a estas zonas Entonces Lo que hizo el lobo Fue como que Meterse ahí Se clavó ahí adentro Cuando yo estaba acostado Y ya cuando salí Pum Se murió Y ya no lo pude desenterrar Me puse a romper esto Pero no tenía un hacha Entonces pues ya no la pude romper A tiempo y murió Así que pues ya no se pude hacer nada Con Juan Por cierto Tengo trigo Porque me puse a cosechar antes No, ya no tengo trigo Ah si aquí está Ok dije Donde raro está mi tigro Mi tigro Mi trigo Pero aquí está el trigo Ya Ahorita ya no he reproducido Las vacas Así que me gustaría Guardar un poco Para poderlas reproducir Así que Ahora está aquí este Este no tiene nombre Lo vinieron a hacer aquí Sus padres Y después se convirtieron en Zombies Y lo dejaron aquí Ahora yo soy su padre De este Y pues ahora no sé Qué hacer con él Porque no tiene nombre Voy a dejar esto por acá Y ya Papas Igual me siguen dejando esto Vean Es que ya se va Así son Por eso no me los quedo Porque se van Y no tiene nombre aparte Eso ya ¿Qué iba a hacer? Aparte de liberar a Juan Ok Para liberar a Juan Ah Pero también necesito sacar A todos estos Porque luego aquí Como que se ponen encima Y ya no me dejan hacer nada No sé por dónde rayos Lo voy a liberar Seguramente aquí voy a abrir Este espacio Y lo voy a sacar por aquí Sí Sí Nada que seguramente Va a ser así Va a ser así Necesito hacer algo antes No Solo lo voy a sacar a Juan Lo tenía ahí encerrado Para que no siguiera matando A los demás que están aquí Pero pues ahora ya lo puedo sacar Y afuera va a estar Para que me proteja de los mobs Y para que se los quiebra A todos los que estén por aquí Ojalá que quepa por aquí Y vamos Tú para allá Porque si no te va a matar También a ti Y les digo Lo empujó No lo golpeó Nada más lo empujó Y el otro se asfixió Vean Ya se metió este Ven ¿Cómo se atrae esto? Lo voy a tener que empujar ¿No? Sí Para allá Para allá Vámonos Para allá afuera Vamos Tú vas a ser el defensor Del gran jardín Del gran patio Aunque todavía no termino Todavía no termino de decorar Por cierto Escucha ruido Pero son los que venden cosas Vamos Juan Juan Por favor Juan No hagas esto más difícil Ya Genial Aquí Pongo esto Y ya Genial Juan va a estar allá afuera Protegiendo todo Me gustaría hacer otro Pero ya no tengo No, no, no No te metas No te metas tú No, no, no Porque acá ya no Después te voy a poder sacar Y no me gusta Este ruido Es por los que venden Químicos y productos de limpieza Así que disculpen No sé por qué En estos momentos Se le ocurre venir Vamos a ver por acá Y Genial Todo bien Vean Ahí está Juan Y Juan va a estar protegiendo Ahora ¿Por qué la glowstone? Porque por esa parte Están sale Y sale Los creepers Necesito Cinco No sé Necesito como cinco bloques Como diez bloques Son tres, tres, nueve Sí, como diez bloques Aquí Voy a hacer todos Uf Son un montón Se necesita mucha glowstone Para poder hacer los bloques Y eso sí que No está bonito Porque Eso significa que voy a estar yendo al nether Y tengo que estar yendo al nether Y ya saben que lo mío No es el nether No, para nada Que no, no es lo es Nada, nada De nada Aquí lo voy a poner de esta forma ¿En dónde está ahora? Acá está Ok Aquí voy a dejar esto Por aquí En esta zona Solo para que se vea bonito Y está alumbrando por aquí Ahora esto lo voy a quitar Ya sé que esto no es un hacha Pero también sirve Ahí está Genial Y así Esto se ve bonito Y también en la parte de acá Esto está alumbrado No salen creepers No salen cosas raras Y pues esto es genial Aquí Aunque también quiero alumbrar más O sea prácticamente todo el patio Todo, toda esta zona Quiero que esté alumbrada También Quiero que aquí Esta parte Este Ah Ya recuerdo que iba a ser antes de empezar el gameplay Pero se me fue la onda Se me fue por completo Quiero hacer Dos cosas Pero que raro se ve ¿No? Ahí alumbrado Allá Y aquí todo oscuro y triste Aquí quiero hacer algo Pero todavía estoy pensando Qué hacer Tengo ideas Voy a quitar esto Lo de los árboles Ya no va a ser aquí una fábrica O una granja de árboles O algo así de árboles Ya no va a ser aquí eso Nada de nada de eso Los voy a quitar Voy a hacer otra cosa diferente Pero todavía no tengo en mente Qué Qué hacer Esperen un segundo Tengo que venir aquí antes Primero Aquí Aquí Tengo que cambiar esto de una vez Para después no confundirme Y que me hagan falta Me preguntaban que por qué No puse Paneles O paneles Son paneles Ajá Paneles O paneles Paneles Que yo sepa son paneles Bueno Estas cosillas De cristal Las otras que tengo en el inventario Como las que puse en la de ventana Pues porque no me gustan En lo personal a mí no me gustan No me gusta cómo se ven Entonces pues por eso no las puse Nada más por eso Porque no me gusta cómo se ven O sea No son lo mío Pero pues no estaría mal ponerlas Ahora tengo que quitar todo esto de acá abajo No tengo un hacha Sí, sí tengo un hacha Ok Debo tener cuidado Porque se van a meter algo por aquí Bueno primero Voy a quitar esto rápido Esto Esto también Y Aquí Ok Con cuidado Vamos Necesito algo de esto De esto Aquí seguramente Y ahí viene a molestar Ese cochino creeper Son molestos la verdad No sé por qué Pero son muy molestos Bueno sí Es que es obvio Porque son molestos Que no Es que por eso son molestos Déjame en paz Se metió algo por allá Con armadura y todo No sé qué es Es como un esqueleto O un zombie A ver tú cochinote Ahí está Este es el arco bueno Que por cierto Yo les dije que quería un arco encantado Con irrompibilidad 4 Pero la verdad es que eso no me va A mí no me van esas cosillas Y pues nada Que dije irrompibilidad 4 Y me comentaron que no Que no existe esa cosa Pues nada Disculpen mis pequeños fails Pero Pues nada No existen Entonces ya no va a haber Un arco con irrompibilidad 4 Eso significa que el arco Que tengo de irrompibilidad Que está por allá Lo voy a juntar con el otro Voy a utilizar esto Ya que no tengo Pero que me dejes tú en paz Que ya que no tengo bloques Vamos Uy 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 Se me olvidó bajarle Entonces todo este tiempo Estuvieron escuchando doble Oh qué mal Disculpen 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 Este audio Ya se escuchará mejor Ya no se escuchará doble como robot Rayos Se me fue la onda Oh rayos No me gusta que salgan así las grabaciones Ya no tengo tampoco cristal Se me olvidó poner cristal Ah rayos Se me olvidó todo el asunto Ok pues no hay problema Vean ¿Por qué está Juan aquí afuera? Es que es un buenazo Es un buenazo este Juan Espero que los creepers No se lo quiebren a Juan Creo que no ¿verdad? No lo explotan Solo a mí Ah vean Estos me siguen Ok ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer por acá? Esto ya está Como pueden ver Esta zona está cubierta Eso está genial Nadie va a entrar Nadie va a poder salir Eso está bastante bien Esto está bien Pues ya terminé toda esta zona de aquí Acá me gustaría hacer unas cosillas Aquí Les digo que quiero hacer algo Para empezar Necesitaría quitar Wow 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 Se me acaba de ocurrir una idea Ajá Bueno No tenía en mente Que iba a hacer hoy Pero ya sé que voy a hacer Voy a avanzarle En decoración Voy a avanzarle un poco En decoración Espero en el siguiente gameplay Poder ir a una cueva o algo Porque quiero diamantes Ya Es que no tengo diamantes Porque casi no voy a cuevas Pero es que casi no voy a cuevas Porque Porque yo soy mucho De quedarme en cuevas Y a muchos no les gusta Entonces muchos se la pasan Comentándome Que ya Que llevo tres episodios En una cueva Que me salga Y pues es que no sé Pero pues me gusta ir a cuevas Y no puedo entrar a una cueva Y después Aunque podría ir a una cueva Y cuando encuentre algo interesante Comienzo a grabar Pero es que el problema Es que después dicen Que lo hice de creativo Y no sé que tantas cosas Que me los agregué Y etcétera Entonces No puede uno estar conforme Ni dejar conforme a todos Y la verdad es que es algo confuso Para mí El saber que hacer Porque quiero hacer algo Pero de repente no se puede Porque todos van a empezar a dudar Bueno no todos Pero si unos cuantos Y después unos cuantos Les empiezan a decir de cosas a otros De que tal 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 Y los otros empiezan a dudar Y así es como todo pasa Aquí nada más hice un pequeño cambio Voy a hacer dos salas Hacia allá Voy a hacer una sala Que va a ser de De encantamientos De pociones Perdón Esta mesa de encantamientos Todo esto de encantamientos Los voy a quitar de aquí Y los voy a poner acá adentro Acá voy a hacer otra sala Una sala de Pero ese Ese Aldeano No deja de hacer ruido Pero bueno Voy a hacer una sala De allá De encantamientos Y acá Una sala de pociones Y aquí Pues nada Quizás solo voy a decorar O algo así Y por acá Pues va a ser eso Aunque es mucho espacio No sé por qué rayos Hice hasta allá el portal Y no sé por qué rayos Hice ese super cuarto Si Es que no se me ocurre Nada que poner Es mucho espacio Yo no soy de muchos espacios Así tan grandes Y pues nada Aquí ya también voy a empezar En estos episodios A construir la casa De allá arriba Esta se la pasa dejando huevos Es muy productiva Esa gallina Allá arriba Voy a hacer Ya voy a empezar La casa Quizás en dos episodios más Ya empiezo la casa De allá arriba O parte de ella Para que tampoco Se haga tan largo Esa construcción De esa casa Ahora aquí Yo fui por palas Porque quiero avanzarle Aquí en el camino Esto no tenía en mente Hacerlo No me gusta hacer cortes Y no voy a poder hacer cortes Aunque quiera Pero de todas formas Voy a dejar aquí espacios Se me acaba de ocurrir Una idea Una, una, una idea A ver Ok Esto es así Improvisado Porque no tenía esto en mente Vean A qué me refiero ¿De dónde rayos Salí ese cochinote? Vete De aquí Nadie te quiere Nadie te quiere Me pregunto Si los golem Atacan a los creepers Y si los atacan Es que Juan Quiere estar dentro No Juan Tú debes estar Como por acá Ven sígueme Acá Por allá Allá es donde están Los buenos Allá es donde están Los que te tienes que quebrar Necesitaría hacer Dos golem Uno por allá Para que se vaya hasta allá Y otro por acá Para que esté por acá Uno sería Juan Y el otro no sé Quédate donde quieras Entonces No me hace caso Me lo quiero llevar Pero no quiere Vamos a quebrarme eso Se están metiendo ¿Cómo rayos se metió? Ah es que esa araña Esa trepa Pero qué difícil es Apuntar con un arco Ya Genial Ahora Se está empezando a hacer de noche Este hueco está aquí Porque aquí debajo Hay una Una cueva Que todavía no termino de explorar Y es la más grande Que he encontrado Bueno aquí tengo dudas Aquí tengo dudas De cómo va a ser esto Este es camino Camino, camino, camino Uno, dos Lo que podría hacer aquí Es poner agua O poner madera de esta Y que se vea bonito Pum, 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 pum Aunque también podría ser una cosa Esto va a ser improvisado Les digo No tenía ni en mente Que iba a ser hoy Y salió esto Salió así tal cual Estos pues ya los voy a quitar Porque no van aquí Estos ya los voy a empezar a quitar Así que de una vez los quito Y sirve que consigo Un poco de madera Y les explico Cómo es el asunto Aunque ahorita Se me está viniendo Algo a la mente Se me está ocurriendo Utilizar Cristal Agua Quizá Buah No, 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 no No me aclaro las ideas Bueno primero Necesito cristal Eso sí que sí Necesito cristal Y para eso Voy a tener que poner El que tenía La arena que tenía Toda esta La voy a tener que poner De una vez Y de una vez Esto para tener de sobra Y Uff Carbón ya que no Ya no tengo mucho Ok también me haría falta Sí, quiero ir a una cueva Voy a ir a una cueva Para ver si puedo Por fin No, que estás poniendo Que no, no hagas carbón No hagas carbón eso ¿Cómo se quita? Ya, genial Pues ya Gasté un carbón ahí Esto Esto es lo que yo quiero Arena Arena Ahí Cristal Sí Que se haga cristal Y sirve que me voy Empezando a hacer ideas Aquí tengo un poco De cristal De este Aquí no necesito nada Aquí les digo Que ya puedo empezar A juntar esto Y los voy a juntar Porque no quiero Que me estén Quebrando Salte de aquí Ay no Vamos Vuelve Aquí Ah por cierto Nada Olvídalo Por acá Esto Irrompibilidad Uno No Este es el que voy a estar usando Cada vez que quiera Este es el bueno Irrompibilidad Tres Lo voy a juntar Con Con el que tengo Para que ya Para que se repare Y no se rompa fácilmente Que sería este de poder Y aquí No sé cómo convenga Para que no se gaste tanto Esto es once ¿Verdad? Ahí El de arriba Entonces aquí voy a poner Este Creo que los puse igual De la misma forma ¿No? Once Sí los puse igual Pero Cers Aclárate No Vamos Vuelve Y tú Aquí Creo que sí estaba bien Como los puse anteriormente Vamos a ver por acá Quince Sí Ese mejor al revés Por aquí Por aquí Y aquí voy a poner Una cosilla Aquí Genial Y Y así Ok Queda Oh rayos No podré No Le cambié el nombre Ah Le iba a cambiar El nombre Pero creo que Me va a costar Más ahora Pero nada Aquí ya tengo el arco Se va a llamar El arco del Cers Así tal cual Pum El arco del Cers Y rompibilidad Tres Poder Cuatro E infinito Uno Solo necesito Una flecha Que tengo como tres Sí Tengo tres flechas Necesito el arco Y genial Ya está No se va a romper tanto Y lo voy a estar reparando Y tendré el mejor arco Este no me lo voy a llevar Al nether Porque lo puedo perder Me conozco bastante Y no lo quiero hacer Eh Ah Cers Pero que estás haciendo Estás tirando todo Eh Se me olvidó poner carbón Por aquí Este Ahí está Y Aquí Es que este carbón En serio que No tengo ya mucho Sí tengo Pero no mucho Pero me va a hacer falta más Eh Necesito este Por aquí Y bueno La idea que voy a hacer Detrás de cámaras Bueno no lo voy a hacer Detrás de cámaras Lo voy a hacer en cámaras Pero voy a avanzar Y voy a pensar mejor Las ideas de todo esto En el siguiente episodio Me voy a ir a una cueva Quizá vaya a explorar otra O O me vaya a la que está acá abajo Porque recuerden que aquí abajo Hay una cueva Que todavía no exploro Creo Creo que no No Que yo recuerdo No Eh Aquí pues ya ni modo Voy a quitar esto Quizá no es necesario todo Pero esto sí que lo voy a hacer Detrás de cámaras Esto lo voy a quitar Pam 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 Porque es un montón Y en cuanto lo quite todo esto Les voy a explicar ahorita Cómo es lo que tengo en mente Lo que tengo en mente hacer Es más o menos Más o menos Es que No sé si agarrar este de paso Uno dos Sí Sí Ajá Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue pensando Ok No sé qué tal se vería Si Pongo Ah Es difícil pensar tanto Si pongo aquí Si pongo aquí Este material Aquí ¿En dónde está? ¿En dónde está? Aquí Si pongo este material aquí Por ejemplo Pongo aquí De esta forma Todo 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 así Aquí En esta parte Aquí 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 va a ir agua Pam 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 Agua Ajá Eh no Sí No Ah Eh Oh rayos Perdón 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 Si me quedo mucho tiempo callado Pero tengo que pensar Ajá Uff Qué difícil Ok Ah No me queda Claro Eh Necesitaría agua Agua sí que quiero Agua Y Esto estaría cool así Hacer todo 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 esto De esta forma Estaría bastante genial Sí 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 Me gusta Cómo se ve Aquí Nada más Para que se vea bien Y Pues voy a poner esto De esta forma Aquí Estoy todavía Todavía pensando Cómo sería bastante bien Sería Interesante Poner aquí Nada No Sí Tendría que poner esto Para que no pierda Sí Para que no se vea feo O sea Para que se vea como Que Por dentro De los cristales O sea Que se vea así bien Pongo eso Aquí quiero que haya agua Pero Pero con madera O sea Ah Sí Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo de una vez Antes de terminar el gameplay Quiero enseñarles Qué es lo que quiero hacer Uf Pequeño lag Se está haciendo de noche Tampoco quiero que eso pase Pero Es que Ah Así de repente Me llegan las ideas Y tengo que plasmarlas Antes de que se me olviden Así que Esperen un segundo Uf Materializar ideas Vamos a hacer esto Voy a llevarme de una vez esto No lo voy a usar de una vez Pero nada más Porque estoy aquí Y ya Aquí Esto Necesito hacer de estas Muchas Ajá Necesito muchas de estas ¿Qué rayos? Sí, sé ¿Qué hice? Ok No sé ¿Qué hice? Estos Los quiero Pero ya no Váyanse para allá Y Ok, ok, ok Todo va bien Todo va bien Agua No quiero volver No quiero volver a esta zona Ajá, ajá, ajá Sí, sí, sí Vienen las ideas Así es como trabaja mi mente a veces Todo lo tengo que hacer así de repente Porque si no después se me olvida Y pam, pam, pam No es bonito Eh, ya quedó genial Esto por aquí Esto va a quedar así De esta forma Esto obviamente va a seguir por acá Esto lo tendré que quitar Esto quedaría más o menos así Aquí voy a poner algo nada más para tapar Eh, lo que sea No importa Eh, aquí Y aquí iría agua en esta parte Así Sí, a esto iría más agua por aquí Tendré que quitar esto Y ya queda Ok Vamos a quitar esto por aquí Y Y me va a quedar genial Ajá, ajá, ajá Sí, sí ¿Por qué va a quedar genial? Bueno, porque eso no es todo lo que voy a hacer Ah, ah Eh, lo que voy a hacer más, 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 más No, eso no Eso se fue, fue Ok, ok Oh, genial Uh Se empieza a aclarar todo en mi mente Y me gusta cuando se aclaran las ideas Todo esto lo voy a rellenar De este tipo de piedra Así Lo voy a hacer en cámaras, claro Pero quiero preparar los materiales Porque ahorita no tengo materiales necesarios Y no sé cuánto voy a necesitar Entonces voy a talar mucha madera Voy a plantar árboles de esos que dan madera clara De esta que estoy utilizando para esto Ya empezaban a, ya vienen a molestar todos esos Bueno, tengo que apresurarme a mostrarles Y aquí va a ir todo esto Pero eso no es todo Ahí vienen a molestar Y vienen hasta rápido esos cochinotes Aquí, en esta zona En un Ahí, 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 ahí Ahí viene Mientras no venga el creeper Voy a poner allí Esa de glowstone Y en cada distancia voy a poner glowstone Glowstone dentro del agua Se va a ver genial Ven, entrale ¿Quieres salir en el video? Vamos Ah, vas a hacer un buen espectáculo Ok Ey, ¿tú de dónde salió? Uh, gracias Juan Por eso te quiero Ok, gracias Juan Gracias, me salió la vida Qué bueno que no fue un creeper Si no es así que me truena ahí y todo Y me echa a perder la idea que tenía en mente Y ya saben qué es lo que tengo que hacer Ok Sí Ya saben qué es lo que tengo que hacer Tengo que quitar todo esto Y pues una vez que deje los huecos Nada Que continúo en el siguiente gameplay Y antes Y cuando termine de hacer esto Pues me voy Me voy, me voy, me voy A la cueva Pero me está dando lag Y estoy picando Y escarbando donde no Eh, ahora esto Y sí, les digo Cada cierta distancia Voy a poner una de estas Para que se alumbre todo esto Y se vea bien Ahora Tendría que tirar algo Esto no No me gusta tener mucho tiempo Mucho tiempo El inventario aquí abierto Porque vienen Vienen y te quiebran Me llevo esto Porque lo utilizo mucho Para rellenar cosas Así que esto sí que me lo llevo La tierra es especial Para eso nada más Pero pues nada Y vean lo que me salió Con la tierra En la parte de ahí arriba Que no les he enseñado Que he hecho Ahí arriba Simplemente son escaleras Hacia allá Aquí tengo que poner Escaleras de piedra todavía Las pondré en el siguiente episodio también Voy a terminar eso Lo quería hacer hoy Pero se me olvidó la onda Se me fue Y pues ya Solo tendré que poner aquí Y así es como va a quedar Esta parte Pero eso no es todo Va a llegar hasta una parte Como por aquí Porque allá Quiero hacer una salida Que me lleve hacia otra parte de allá En la parte de allá Va a haber como un muelle Bueno, un muelle Una zona de pesca Y en la parte de acá Abriré alguna de estas zonas Para poder salir Al área de allá afuera Y pues Para poder ir allá arriba Y etcétera Aparte esta cosa Está conectado Hacia arriba Y de ahí Podré llegar hasta allá Y de allá Hasta allá Y ahí Hay un elevador Y también podré Es que todo se va a conectar Entre sí Y va a quedar genial Entonces Plakes Pues eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado No hice mucho quizá En el episodio de hoy Pero pues Al menos ya Les expliqué Cuáles van a ser Las cosas que vienen En estos días ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a la cueva Voy a terminar de construir esto Para pura decoración He liberado a Juan Y pues nada Hasta luego Y bye Ven ¿Quieres probar los puños de Juan? Ven sígueme Tómala Dale Juan Dale Que cool Ok pues nada Eso ha sido todo por hoy Hasta luego Y Y bye 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 Bye